El tema de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con la biología y lo natural me gusta desde muy pequeño. Yo voy a entrar a la universidad, a la UNIMAC de aquí de Santa Marta. Puede que el tema no esté relacionado con la gestión ambiental, pero planeo utilizar la programación, la ingeniería para aplicarlo con lo natural y poder así ayudar. Porque no solamente son las personas que plantan o las personas que ayudan a concientizar, sino también las personas que hacen el software, que ayudan a controlar las variables que pueden ayudar a mejorar la naturaleza, todo lo que se está dañando, lo que podría ser la jungla del Amazonas, los desiertos, los páramos, todo lo que hay en Colombia y su naturaleza. Yo una de las opciones que tengo para poder estudiar en la universidad son dos principalmente. La primera, puedo estudiar el programa que básicamente me va a poder hacer estudiar en las universidades oficiales de Colombia. Un ejemplo sería la UNIMAC aquí. O también sacar un muy buen puntaje en el ITFES para poder ser becado. Las dos las considero que serían fácil lograrlas, me considero muy capaz de eso. Colombia, potencia de la vida. ¡Gracias!